Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a todos a su canal Criptozona. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre el nuevo proyecto que ha salido en Binance Launchpool Refinance. Bueno, hace poco también hice un vídeo hace tres días cómo ganar criptomonedas de PSG y de Juventus gratis haciendo el farming con tu BNB. Bueno, ahora vamos a ver sobre este proyecto que es de Refinance que ya dentro de poco se va a poder hacer el farming y vamos a hacer durante 30 días este staking y ganar estas criptomonedas completamente gratis. Bueno, aquí como pueden ver de PSG y de Juventus los tokens están haciendo el staking en este momento también esto es por 30 días. Sí, los precios cuando salió de PSG y de Juventus llegaron me parece que hasta los 45 dólares, pues ha llegado hasta 43 dólares. 43 dólares en este momento ha bajado 19.4 dólares está. Bueno, entonces aquí podemos hacer el staking en este momento de estos de este proyecto de Refinance con las criptomonedas BNB con DOT. Esto es Polkadot y BUSD. Bueno, aquí Binance nos presenta este proyecto de Refinance en el Binance Launch Pool. Podemos hacer el farm para poder ganar estos tokens de REF apostando BNB, BUSD y DOT. Sí, entonces cuando empieza empieza el 23 del 12 por 30 días durante 30 días podemos hacer el farming y ganar estos tokens luego puedes venderlo. Sí, entonces aquí detalles de Launch Pool, el nombre del token Refinance, el suministro total del token es de 20 billones de REF y para el Launch Pool una parte del 3 por ciento del total de suministro que son 600 millones de tokens. Entonces en Binance en el programa de Launch Pool para que se reparte pues son 600 millones de tokens. Bueno, los términos que no se necesita ninguna verificación del KIC y aquí la piscina que nos da pues es para BNB el 60 por ciento. Sí, el farming con BNB van a dar más tokens que son el 60 por ciento. Con DOT el 30 por ciento y con BUSD el 10 por ciento. Sí, entonces eso es todo lo que se puede hacer. Vamos a ver aquí es muy sencillo como en los demás proyectos que se hace el staking. Pues si tienes cualquiera de estas criptomonedas lo puedes hacer. Por ejemplo, yo voy a hacer ahora con lo que es DOT. Tengo unos cuantos DOT ahí. Vamos a ir aquí. Y aquí vamos a darle. Tengo aquí 49 DOTs y vamos a darle stake. Vamos a poner el máximo y le damos stake. Listo. Aquí tengo 49.8 DOTs haciendo el farming. Aquí las ganancias te dan cada hora. Cada hora se va a ir sumando aquí las ganancias. Y luego tú puedes retirar esas ganancias dando aquí clic en Climb Rewards y va a estar en tu wallet de Spot. Eso ya tú puedes luego venderlo. Cuando sale este token. Aquí el token va a salir a la venta en Binance el 29 de 12. Sí, entonces con los pares de REF BTC y REF UST. Va a ser la venta de estos tokens el 29 de diciembre. Bueno, entonces eso es todo amigos sobre este proyecto de Binance Launchpad. Tú puedes entrar aquí donde dice Binance. Vamos a ver. Plataforma de lanzamiento. Y aquí encontramos todos estos proyectos que se están haciendo el staking con BNB, con DOT, con BUSD. Pues aquí lo que es PSG y Juventus todavía se puede hacer. Yo estoy haciendo. Vamos a entrar aquí. A ver. En Juventus con BNB. Cuánto me ha generado. Vamos a recibir. Vamos a reclamar esas ganancias. Aquí ya se ve cuánto está generando anualmente. 8.52% está generando PSG anualmente de ganancias. Entonces hasta este momento yo he generado 0.93 con 120 BNB. Ahora vamos a ir a el otro. A Juventus con BNB. Aquí cuánto está dando. 9.36% anual. Vamos a dar aquí reclamar. Y ya tengo aquí un Juventus con 112 BNB. Bueno, entonces así funciona lo que es el Launchpad de Binance. Podemos hacer el staking de estas criptomonedas y generar ganancias durante 30 días. Bueno amigos, entonces esto es todo sobre Binance Launchpad. Si este video les ha gustado, no se olviden de regalarme un like. No se olviden de suscribirse al canal. Activa la campanita para estar así al tanto de los videos que voy subiendo constantemente. Bueno, ahora sí nos vemos en los siguientes videos. Chao, chao.